La Selección Peruana A pesar que la selección peruana primero enfrentará a Ecuador y Colombia por las eliminatorias, Sergio Marcarian considera determinantes los partidos ante Uruguay y Venezuela en el objetivo de llegar al Mundial de Brasil 2014. Los partidos que vienen son muy importantes, muy muy importantes. Los dos primeros son muy importantes. Pero los dos que son decisivos son los que vienen después. Uruguay y Venezuela son los dos partidos que van a determinar si vamos al Mundial o no. Por supuesto que en estos hay que sacar la mayor cantidad de puntos posible porque esto nos va a ayudar en todo caso. Pero de tener buenos resultados en estos partidos y malos en los siguientes, vamos a tener mucha dificultad para pelear un puesto. El entrenador además no quiso dar más detalles sobre la planificación y estrategia para los choques ante Ecuador y Colombia. Pero aseguró que no habrá dos equipos como lo hizo anteriormente ante Bolivia y Paraguay. No quiero dar ningún detalle por ahora. Va a viajar gente nuestra primero. Va a haber muchas cosas que hay que ver. Así que prefiero no hablar de los detalles. No quiero dar ningún detalle. No me pregunten sobre los detalles porque no los voy a dar. Creo que he hablado sobre generalidades para tranquilizarlos de que estamos trabajando muy fuertemente en este tema. Va a haber un solo, para contestar la pregunta, va a haber un solo plantel. Yo sé que por ahí se ha dicho que yo presentaría dos equipos. No. No. Es un solo equipo que puede tener cambios. Eso sí. Sí. Puede tener cambios que tienen que ver con otra cantidad de cosas. Que tienen que ver con lo que acabo de decir. La estrategia es para los cuatro partidos. Hay antecedentes de rendimiento entre un partido y otro. Hay dos partidos diferentes. Hay características diferentes. Así que hasta ahí. Hasta ahí puedo contarles de que va a haber un solo plantel y va a haber un solo equipo. Probablemente con algunos cambios de un partido a otro. Don Sergio se mostró disgustado por las especulaciones que hubo en torno a su supuesto sucesor. Su asistente, Pablo Bengochea, de quien se habló, reemplazaría, marcarían para el próximo proceso clasificatorio. No es verdad porque yo no puedo preocupar y no sé si voy a seguir. Yo ya he dicho claramente. A ver chicos, les voy a pedir que no me pregunten más de este tema. Voy a contestar hoy y no me pregunten más. Porque estamos... A ver, si Dios quiere a un año y pico, del final de mi contrato. Si Dios quiere. Si Dios quiere y clasificamos, seguramente voy a estar hasta el final del mundial. ¿Sí? Si Dios permite. Entonces, ¿para qué empezar a hablar? ¿Ustedes escuchan alguna otra federación? ¿Hable de eso? Dejen tranquilo el tema. Mi contrato termina, si quedamos eliminados, termina en octubre. Si clasificamos, termina al final del mundial. Si la federación, como se dice, me ofrece alguna posibilidad de trabajo, ahí entraremos a considerar, ahí veremos las posibilidades. Y si acabó, no hay más cosas. Mientras tanto, trabajemos como si nos quedáramos 20 años. Y eso es lo que estamos haciendo. Trabajando para Perú, para la federación, para el fútbol peruano. Independientemente de que nos quedemos dos días o 20 años. Finalmente, el mago se refirió al gran momento que atraviesa Claudio Pizarro con el Bayern Múnich. Yo me alegro por lo de Claudio. A mí no me extraña que Claudio logre las cosas que está logrando. Es un jugador muy, muy importante para nuestra selección. Y tiene un recorrido y una jerarquía que es innegable. Así que solo le pido a Dios que lo ayude a tener buenas actuaciones y que haga algún gol para que se tranquilicen algunas olas que tiene en contra.